Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Somos Romer que llevamos a Colombia. ¡Ahhh! ¡Nenemos tu corren! ¡Nenemos tu vida! ¡Nenemos tu vida! ¡Nenemos tu corren! ¡Nos estamos haciendo a su sitio! ¡Nenemos tu corren! ¡Nenemos tu corren! ¡Nenemos tu traje de ¡Nenemos Juve! ¡Nenemos tu corren! ¡Nenemos tu corren! ¡Nenemos tu corren! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 And dude, it's so fucking crazy because I got here and dude, this is exactly the same as Bogota bro. ¡Es insane! I'm not just Bogota, it's like, it's like, I don't know, it's like I belong here, you know, it's like I feel like home, but it's not like, En una manera increíble, pero en una manera increíble, ¿sabes? Estoy caminando a las calles y estoy como... Oh, sí, esto es otro vibe de la ciudad, solo caminando a las calles, ¿sabes? Entonces, esta canción es para las calles Filipinas, para las calles Manila, porque igual que Bogotá, esta ciudad es una ciudad agresiva, agresiva ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imanila, indonesia, hijueputa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!